Sus cosas están aquí. Este martes... Quiero agradecerles por todo lo que me dieron. May provoca sin querer tensión en el grupo. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que tienes buenos sentimientos? ¿Por qué le gritas? Escuchen. Vino gente del banco, dijeron que están subastando la clínica de masajes. Y ya se entera de la verdad. El hipoteco, el centro de masajes. Ver sin mirar, en sus últimos capítulos. Sin importar lo que suceda, aún eres nuestro sostén. Este martes, a las 2 de la tarde, por TV Perú, somos todos.